Cuando sigo aquí en el Museo de la Antigua Casa Real, la que hay aquí en Santo Domingo, me he encontrado con una pintura de la isla de la Española. No sé si se aprecia muy bien, porque la propia pintura tampoco intenta reflejar los límites geográficos como tal, sino que lo que intenta es reflejar un poco las cadenas montañosas de la isla de la Española. Aquí tenemos el pequeño Puerto Rico, que también tenía una serie de accidentes geográficos, montañosos, tenía tres climas muy diferenciados, y aquí tenemos un poco la Española. Quería simplemente reflejar unas cuestiones que suelo hablar mucho, es la diferencia, el enorme gradiente de riqueza que hay de Haití a República, que tampoco es que República sea especialmente rica, pero comparado con Haití, sobre todo con la devastada de Haití, es un gradiente grande. Y bueno, simplemente ya el propio origen de la palabra Haití viene de, creo recordar, de cadena montañosa o zona montañosa en alguna de las lenguas nativas. Pues bueno, ya refleja un poco la idea. Aquí tenemos una serie de llanos, donde obviamente para el desarrollo de latifundios y grandes terrenos, donde cultivar siempre es más fácil. Y luego ya podéis ver la zona de Haití, que es absolutamente toda una zona muy montañosa, con muy poco espacio para el desarrollo de la agricultura. De hecho, durante muchos años esta zona de la isla de la Española, la zona occidental, estuvo totalmente abandonada. De ahí que aquí se asentarán los primeros piratas. De hecho, esa isla que vemos ahí arriba es la isla de la Tortuga, que habréis visto en muchas de las películas con piratas, que los aficionados a los piratas como yo, pues tanto recuerdan. Entonces, bueno, simplemente comentar un poco tanto la influencia que tuvieron los piratas, que estuvieron aquí durante tantos años, que solo para desarrollar un marco y una estructura en instituciones en cualquier país, pues no ayuda mucho, al final es todo el path dependence de la cultura. Y bueno, también pues eso, el reflejar el origen montañoso y la dificultad que tienen para el desarrollo de una riqueza alimenticia. De ahí que Haití tenga tanta dependencia de la importación de alimentos. Todavía hoy, a día de hoy.